Mientras te tienen al fuego unas lentejas de puta madre 32-22 para perder, que jodidas la vida Ahí está Lucas, con el tirón y los 15 meses, muchas gracias, mapeado A ver, que lo pongo para que lo veáis Con la obligatoriedad de tener que ganar hoy con Vistar Koi Absolutamente, ahora toda la tensión cae sobre los hombros de Nabi Cae sobre los hombros de Nabi, toda la tensión, ahí está, los hombros de Natus Vizere Muchas gracias, Lecky, por el tirón y los tres meses, te lo agradezco, te lo agradezco un montón Muchas, muchas gracias, eres muy grande ¿Viene Ibai y Black? Black imagino que sí Ah, mira, de hecho me estoy llamando Black Hola, 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 ¿qué tal? Saludos, imagen en directo ¿Ibai bien? Sí, Ibai no viene, me han dicho antes por el chat Vale Está en Madrid haciendo cosas de madrileños De Madrid, pues entonces hay cosas que sabré yo, ¿no? Cosas, sí ¿Qué cosas hacen los madrileños, Black? Bueno, somos un poco chulos Nos gusta la fiesta bastante Muy bien Un poquito de terraceo también Un poquito de leísmo, ¿no? De leísmo, sí Ya tienes mi cama en el chat Ah, ok, de verdad Yo y ti he tenido un día, Ferra, si te digo lo que me ha pasado hoy Yo y he tenido un día excelente, Black Adelante, te escucho Básicamente ¿Recuerdas que hubo un pibe que me optimizó el PC? Sí Pues es Pues ha venido aquí A montarme El PC que más FPS va a mover De Valorant Locura, locura, locura Vamos, que el PC del Chocas a tu lado Es una calculadora, Casio El PC del Chocas es una basura al lado mío Vale Para Valorant, ¿eh? Para otros juegos no, para Valorant Vale, vale O sea, el mío va específicamente a Valorant Ok Y Bueno, pues Ponemos todo bonito Para montarlo Tal, no sé qué No sé cuántos Y decimos Bueno, ese es el PC Todo en inglés Encima Porque el pibe, claro Es polaco Que vive en Alemania Y ahora está de visita por aquí Sí Y claro El tío viene expresamente A montar el PC A hacer tal no sé qué Ferra Me dice Me ayudas a Pues a coger las cosas, ¿no? Se te ha caído Cuando abro la caja del SSD Viene vacía Oh ¿What? ¿Por qué hay dos Sergio Feras en el chat? Black, me has pasado tu enlace, bro O sea, me has pasado mi propio enlace ¿Sabes? O sea, estoy dos veces en el streaming Ahí tienes O sea, básicamente eso Básicamente he tenido que Ya Bueno, él, porque yo no tengo mi puta idea De montar un PC Que encima son prefabricados O sea, imagínate la que hemos tenido que liar Una locura Una hora Montar otro PC Tal no sé qué Y básicamente lo hemos tenido que dejar a medias Y el pibe aún sigue aquí O sea, el pibe aún sigue aquí Pero titán colosal Un tío de puta madre Pero de lo que iba a ser A lo que ha pasado No estoy haciendo nada Claro Claro, imagínate cuando yo abro Donde iba a venir mi memoria De 400 euros Y la veo vacía Pero tú, la caja vacía O sea, estaba todo Menos el SSD Primera vez que me pasa A ti no sé si te ha pasado alguna vez La verdad es que yo de PC no entiendo mucho Pero no creo que no ha pasado No, pero de comprar algo Y que te venga vacío Ah, no, eso no, eso no Eso no Por suerte Bueno, pues hoy Hoy me he estrenado yo A ver, antes de jugar contra Navi Hay que inaugurar el día Con un clip catedralicia Es que en el coliseo de Berlín En el coliseo de Berlín Nos dicen Que ha habido un shock dar En el cable de mis huevos Ha habido un shock dar Ronda para Natus Con tocada, con tocada ¡Cala! Pero está muerto, ¿no? Sí Y Camo firma la primera kill Acá muriendo Shadow Está encerrado Camo Doble para Zipan Ahí va ¿Tiempo, Ferra? Eh... Cero Nueve Ocho Siete Muy atrás o muy adelante Pero ¿en qué tiempo vas? Trece Doce Ostias Diez Nueve Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale ¡Uy, tome de Bogdan! El neurocirujano Llegó Tres para dos Eso sí Mira la vida Qué bien, Bogdi Chavales, importante para hoy Que los jugadores se lo pasen bien Y que disfruten de la experiencia Y vosotros también Vamos a estar aquí como hermanos Dándonos la mano ¿Crees que íbamos a joder a Navi? Sí, hoy es el típico partido En el que no nos jugamos nada Y vamos a ganar dos a cero Yo le he dicho Hoy va a ser el mejor partido nuestro De toda la temporada Porque ya no nos jugamos nada ¿Sabes? Navi aquí por roto, eh Hay que decirlo Es que el partido de la ilusión black Era el otro día Si el otro día No llegamos a cagarnos encima Contra Jendel Mage Hoy Este streaming sería Una putísima locura Los vi ayer Qué malos son, tío O sea, fíjate Cómo nosotros tenemos Jaisel, eh Porque el Takas ese Flipas Hostia, ni la primera ronda Pasaba el primer palo Joder Es que son muy malos, tío Ay, Groovy Oye, se ve muy mal ¿En el streaming o soy yo? Yo lo veo, como siempre Bien, chico, bien Se ve fatal, tío Para Movistar Koi Lo que tenemos siempre Ya llegan Lo escucháis Es la granja entera Vienen todos los gallos Bien Por eso no trabajé ayer Porque no tenía voz Pero le dan un toque Le dan un toque Cula A la relación A la parte Luego, es que nos es imposible No reírnos Así que Claro, claro Seguidos con la pistola de Koi Claro que sí Y el bundle de Koi Hostia El bundle de Koi Como mata, eh, Black Ya disponible en la tienda El bundle de Koi Ferra mata Y matará más Con el dinero Que recaudemos Eso es verdad Eso es verdad Ese dinero hay que reinvertirlo Sí, sí, sí Nosotros somos personas Que reinvertimos No atracamos Hay que reinvertir Sí, sí, sí Bueno A ver el anti-eco Qué tal Importante no perder las ecos Que el otro día Perdimos como tres Hostia Esa piña es buena Flash Nos vamos No, pero vamos a acabar aquí Vamos a acabar aquí con cojones, eh Brawler Piña Aguantando a Ardis con el Yoru Falla, bien Bueno A ver si puede recuperar Groovy Esa guardia en un ratillo Importante no perder más armas Un retake ahora harto complicado La ronda tiene que ser Pero me llama la atención Que Navi haya picado Split porque nosotros No lo jugamos mal, ¿no? Ya Y además han cambiado la compo, eh Por primera vez en la season Están jugando con el Yoru En Ardis Con el doble duelista Navi yo creo que no saben Ni dónde están en este stage 2 Mira que en el stage 1 Jugaron muy bien Fíjate que Navi me recordaba a Energy Pero ver a Energy ayer ganando a Crew Tú qué dolor eso Eso he visto hoy Nada más me he despertado Que Crew de momento problemas, ¿no? Sí, tío Yo me tuve que ir No vi el tercer mapa Pero Dura la situación de Crew Bueno, tienen que ganarle O a G2 O a Cloud9, ¿no? Yo creo que ni ganando Les pasa Pero el problema es Cómo llegan a Playoffs Cómo llegan a Playoffs, claro Yo creo que de Américas esta season, tío No he visto, no estoy viendo nada Como tengo el horario Me he querido arreglar el horario un poco este año, tío Va a llevar un poquito más de control De Américas no he visto nada Yo y Ferra con lo del ordenador He dormido cuatro horas Y mañana voy a Valencia Despertándome a las seis y media de la mañana Bueno, pues madre o con poco A trabajar, hombre Tenemos que decidir dónde vemos el partido Hablando de todo, ¿no? El partido de España Mañana, sí, correcto Recomendarnos lugares en Valencia, chavales Bueno, cuatro para cuatro, está bien El Icebox nuestro me mola de pique Bueno, bien Bueno, Refrax de Shadow Por cierto, Black Hay que ir al Soul Coffee Bar este, tío Que vi una review del Peldaños En TikTok Que están burguesas y tal Eso tiene pinta de estar de puta madre La gente está de puta madre Eso es la del Handre También, también Pues vamos a los dos sitios Se escucha muy bajo el juego, Ferra Ya, David Es que la retransmisión Pues es la que es Es la retransmisión No somos nosotros, sí A falta de 40 segundos El posicionamiento de la defensa Que es muy bueno Y la ronda Que a priori No debería complicarse mucho más Para los intereses de Navi Si puede sacar Un armita más O dos Movistar Koi Ya será muy positivo El humo que lanza Cuidado No, esta ronda es muy difícil Muy difícil, muy difícil No creo que limpien a Sujetsu Detrás de la caja Puede tener la posición clave Sujetsu Ahí está Oh, oh, oh Perfecto Ahí va, pero no sé a dónde está Sí, sí, sí Ha tirado la piña Lo puedo hacer, eh Sí, 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 sí Va a sobrevivir Zipan ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Bogdán! ¡Sí, Bogdán! Que se lo he dicho Que se podía ¡Qué bien, Bogdán! Pero quiero que hagan bar ¡Qué bien, Bogdán! ¡Qué bien! Hostia, está teniendo Seidos Un final de temporada, chavales A tenerlo en cuenta, eh El final de temporada de Seidos Está siendo muy bueno, eh Hostia, Sao, eh O sea, me encantaría Me encantaría Que pusieran bar, eh ¿Alguien lo puede hacer en el chat? A ver cuánto ha quedado Yo creo que habrá sido a 0,3, eh Máximo Sí, sí Una locura O sea, yo pensaba que estaba perdida Yo cuando he visto el 3 He dicho ¿What? Tío, Blacks Lo único que le falleaba a este equipo Era que teníamos opciones Si te lo he dicho Ahora que estamos eliminados Va a ser el partido prime de todos Va a ser una locura Pero bueno, muy bien, de momento Mira, te voy a decir una cosa, Ferra Al menos no somos Made in Brasil Mira ¿Cómo lo llamó a Jer Borjita? ¿Cómo? Made in Chernobyl ¿Qué? Así llamó a Made in Brasil Made in Chernobyl Pues un poco racistada Fui muy mal, tío Bueno, racistada no Es que son muy malos O sea, yo tengo la pelea Con los chats De que nosotros Nos reventamos a Made in Brasil Hay gente que dice que no Bueno Hay gente para todo, ¿no, Black? Yo es que no he visto a Made in Brasil No puedo juzgar No puedo decirte nada Adentro, Camo Un Satchel Curioso Ahí está Cuidado Menos mal Cuidado 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 Ay, la típica eco Es buena, buena Es buena la de 6-2 Está a 38, bro La cabra es la cabra Es la cabra Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto el Prime Ha vuelto el Prime Alguien tiene fotillo Black ha sido en el 0-0-0-8 0-0-8 No, no, no 0-0-8 Ahora para ser De locura 0-0-8 Barrabasada Bien, Bogd Bueno, Shadow 6-2, ¿eh? Que te lo he dicho Que hoy va a ser el día Prime de todos Hoy lo he dicho en el chat Que íbamos a ganar 2-0 El mejor partido de la temporada Operator Ardis El TP lo tiene atrás de A Se TPa porque se le gastaba Vale, muy bien Creo que todavía hay una posibilidad de pasar Tío Sí, sí 0-44 Vale Vale Sí Sí Bueno Stun que va a dar a Zipan Tiene la ulti Shadow Igual la ulti mejor, ¿no? Más que la Stun, eso es Va a dar a 1 1 Ulti de Zipan de contención Hostia, el ataque del 1.6 El ataque del 1.6 El ataque del 1.6 ¡Hala! ¡Madre de Dios, Angel! ¡Oye! ¡Madre de Dios! ¡Oye, pero es que van de lado! Son una banda, son una banda Son una banda Sí, sí Vamos, chavales Bien, Grube en el hurqueo Muy bien, chavales Muy bien, Rondón Van de lado, tú Rondón Van de puto lado Este Navi en el States 1 Posiblemente junto con Foot Eran los dos mejores equipos que jugaron Luego es verdad que ganó el Etics y tal Pero en la liga regular No sé qué Estos meses de Navi están siendo muy raros O sea, el tema de no clasificarse a Shanghai Los he habido reventar por dentro Pero se ha debido destrozar Algo pasa porque Sí, algo debía pasar Es la... Más allá de perder Porque yo creo que puedes perder Pero en la imagen que están dando Y encima vas perdiendo 0-5 Y el entrenador no hace nada Pero es que Los tres partidos que han perdido Este stage Ha sido 0-2 O sea, no han metido un solo mapa Que se vuelve visible Con la recortada Buscaba la kill Hostias Qué malo Oye, porque Uri y yo decimos lo mismo ¿Qué cojones? Le vemos mañana, ¿no, Uri? Sí Pero no crees que ahora que se ha acabado Esta season Habría que ponerse a construir El roster del 2025 Y que vayan practicando Oh, Dios Este... Quedan dos partidos Calma Calma, calma ¡Uy! Está el grubio, está el grubio Está la cabra Eh, ulti de 6-2 Ahí lo tienes Dicho esto, muchas gracias Te respondo luego a la pregunta Bien, te la respondo bien luego Vamos a ver Ay, 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 bien Muy bien, 6-2 Muy listo, 6-2 Joder, Bogdán Joder, Bogdán ¡Bogdán va 12-2! ¡Va 12-2! ¡2-0! Este equipo Iba a decir una barbaridad Pero... Que ha tenido que pasar, eh A Navi, dices, ahora Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea O sea O sea O lo vio muy bien 6-2 tomando decisiones muy inteligentes Time out de Natus Vincere Tienen miedo Están cagados Están cagados Pero yo te digo Pero yo te digo Pero es que... Ah, ahora que lo pienso Pero si en este equipo no estaba el hermano este ¿Se ha ido? Hombre, lo han peinado, la verdad Pues desde que lo han peinado no hacen nada Sí, sí, a Dumbros lo han echado Y bueno, ya Y a mi colegón Emil Le quedan dos telediarios también Sí, poco le... ¿Tú crees que el año que viene no vemos a los hermanos? El año que viene peine catedralicia Y bueno, no sé si se ha hablado, por cierto, de lo de Vitality ¿El qué de Vitality? Que Saif ha tenido una pérdida dolorosa Y que... Que le estén un poquito despacio los siguientes partidos y tal O sea... ¿Los fans en redes, dices? Sí, por lo que está pasando y demás Ah, pues no lo he leído Coño, pues mucho ánimo y lo siento mucho Sí, sí O sea que vamos a ver cómo juega Vitality y tal Adri, muchas gracias por el tiro uno, Rey Muchas, muchas gracias Y recordamos que la semana que viene, Ferra Sí, miércoles contra Eretis Sí, señor, para cerrar la temporada Será el último partido de la season, chicos Bueno ¿Hasta cuándo? Pues hasta enero Oh, iba No, hombre, antes Ojo Aquí ya... No, no te lo esperas Vale, Black, importante Porque esta ronda pinta fea Importante, porfa Tiene el body de Leviathan, Ardis Tiene el spray de Leviathan, Ardis Lo que te quería decir Importante el tema de los parciales, ¿eh? Va, nos meten una ronda Pero que no nos metan cuatro Claro, que no nos metan 28 Salvo que Grubi haga una barra basada Oh, Dios Tío, Angel Las kills que lleva Angel Que son seis Las seis kills son una locura de One taps, ¿eh, tío? Y de movimiento Sigue presionando por medio NT Bueno, ellos también juegan en su pick, ¿no? Sí, y acaba de pedir pausa a su entrenador También hay que recordar otra cosa Tienen combo a doble duelista O sea, en ataque van a ir volando El problema es que no nos hemos esperado el Operator Y Ardis ha hecho internacional Lo que hay Una pregunta Shao, ¿siempre ha jugado con el Astra aquí? Yo creo que siempre ha ido rotando Shao, generalmente Uy, qué bonita Es que lo único que veo que juega Astra aquí es Krayo O sea, Krayo y él Bueno, antes en este mapa se jugaba mucho Viper Astra Sí, pero cuando nerfearon Astra ya De hecho, yo era mi Nastra aquí, sí Yo no jugaba a Umen Realmente si hacemos las cosas bien Tendríamos que ver el equipo nuevo en el sumatch Contra Carmine Cor Hombre, sí, Gugu Sí Yo creo que sí Bueno, viene Starsho Vete, vete, Camo, vete Ya está el trabajo hecho Ya has generado el espacio, venga En la ulti un poquito precoz Si me lo permiten Plante de Shadow Para seguir ciclando la ulti Se va a quedar a tres También comprando el Sai Con la presión que ejercía el Tumbadivas Pero ahora queda todavía Vale, sí, ellos tienen confianza, eh Vaya pixa Uy Hombre, va a 12-3 Bogdán, Bogdán go kill Es la Strat Bien, Starsho Y ahora Mira, 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 Starsho Un poquito de trigger Un poquito de trigger Bueno, te la pena Está bien Yo sé por qué creo que lo que ha hecho está perfecto Porque cuando ya estás en superioridad Generar otra kill Ya les mata Está bien O sea, yo ahí no hubiera hecho trigger Porque aquí fíjate en lo que le fuerzas Uy, ¿se lo esperan ahí? Sí, 100% Ahí, NT A guardar A guardar, pero buena ronda, eh Sí, sí Muy bien Brasil La, 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 la En el overall de partidos jugados contra Navi en Valorant Vamos 2-1 Es verdad que nos ganaron el partido más importante de nuestra historia En este videojuego Pero Los dos primeros se los ganamos Tengo un mal lío Ronda para Navi En ese partido, chicos Es donde vino el gran meme de ronda para Navi Chicos, Ibai está en Madrid Que imagino que estará grabando cosillas de la velada y demás Me apetece un timeout de Barbar, bro Se ve rollo Gana ronda timeout Para hacer historia Y pasarlo bien Y a ver cómo pueden limpiar El Prowler, Starshaw Uy, lo ha dado en la pierna, Legshot Ay, qué pena NT, Camito Mal Prowler, Daniel Tiene la ulti Ah, ya está Muy difícil Ay, hay, ay, 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 ay Cuidado Cuidado que por muy mal que esté en Navi Los jugadores individualmente son muy buenos ah pues se lo huele shadow si pero les va a escuchar correr porque van a empezar a correr en breves ahí está esta ronda es un look va a ser 2-7 el problema que estamos teniendo es que no sabemos de negar el operator bien hombre pues herramientas hay dos smokers, doble iniciador pero si te has fijado en heaven en dos rondas prácticamente seguidas hemos hecho dos dry picks o sea no ha habido flash de shadow ni ha habido nada el prowler al principio está bien pero me refiero para hacer el segundo pick los ardis falla poco ya hay que tirarle algo adelantado a posiciones tenía ese tiro en la zona de rampa y con esto conseguía parar una acometida que venía también a partir de entonces un poquito más descoordinada con jugadores yendo en solitario hacia el side sin poder avanzar todos juntos modo bola de carne y ahí teniendo la oportunidad hostia el partido después va a ser también otro 2-0 clínico ¿eh? el partido ¿eh? el Carmine Corliquid yo me lo puedo tengo que perder tío ¿y eso? preparar las cosas para mañana ah pero el PC ya no y aparte tengo aquí al pobrecito montándomelo mientras haciendo la wasp party ¿sabes? bueno pues un poco la vida de ministro ¿no? cobrando tal facturando y la gente trabajando bueno black ahí está humildad pero yo se lo he dicho yo el partido no me lo puedo perder no hombre que está claro ahí va ahí va si la gana Star Show renovación hasta 2034 yo si la gana Star Show le pago un mes de sueldo hostia cuidado ¿eh? cuidado ¿eh? bueno pues ya está cuidado ¿eh? cuidado fíjate que tenía confianza cuidado ¿eh? tienes que hacer muchas promos bueno 3-7 va seguimos no pasa nada una cosa tú mañana aparte de lo de las fotos esas de las 2 que yo a ver si llego no tienen nada que hacer ¿no? sí tengo la previa con Sky de 3 a 5 de 3 a 5 ah es allí sí ahí en directo en el bueno yo lo digo en el stand de JBL vale gracias JBL por todo yo tengo black viernes en previa con Sky en el stand de JBL y las fotos estas y nos vamos a ver el fútbol y nos vamos a ver el fútbol perfecto el sábado no perdón mañana tengo un tenemos que bueno yo no sé si tú llegas a tiempo yo tengo que grabar unas cosillas en el stand de Koi también con Movistar sí eso es lo que me han dicho lo de las fotos es el sábado ¿no? fotos del sábado correcto el sábado por la mañana tengo stand de Aorus fotos y lo nuestro de Koi sí y el domingo stand de JBL y vuelta para aquí bueno y sábado un poquito de fiesta ¿no? sí saldremos el hotel está cerca del evento por cierto me lo ha dicho hoy hoy Esther ¿has visto que en el hotel hay un un spa ¿no? ¿qué? habrá que ir a un masajillo hombre hombre vamos a dar un masaje con el dinero que se ha gastado toda esta gente en el stand de Koi que va a ser hombre un masaje tailandés ese es el de bueno no sé cuál es el masaje tailandés te cuento los chinos ¿qué? no y el masajista será Adrian Fator ¿sí? el masajista los masajes chinos duelen no sé qué cojones estás diciendo uy va no está Zipan espoteado cuidado cuidado no 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 bueno calentar Angel vale bien Shadow por cierto dicen que el 100 hay que reservar ya es que eso debe estar lleno bro bueno lo gestionamos si Ardis se va a quedar ahí holdeando hasta la saciedad ¿dónde va? ¿por qué piquea? ¿por qué hace Ardis bro? ¿qué hace Ardis? o sea el tío que entiende que le están pusheando cuerdas al shift para la entrada en B sin utilidad ni nada bueno bien groovy pero lo de Ardis da en barra basada 30 segundos tiene una estrella para cancelar el plante con el chupo cuidado 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 tiene una estrella tiene una estrella tiene una estrella 10 segundos por delante lo ha hecho bien un chupo se va a llevar a Shadow va a denegar llega llega me iba a cagar en Dios llega el plante va a llegar sobre la bocina sobre la bocina rolling thunder y a volar bien Shadow va bien dice la sombrita es un 2 para 2 ya su hijo en salón hostias no la gana Bogdan full confianza en Bogdan este tío es Dios bueno pero se ha precipitado un poco ya calma 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 pero no lo sabe no lo sabe Shao que viene cerrando espacios desde CT supongo que se va a esperar que haga fake y pique yo a que así lleva tres partidos tu lleva tres partidos Bogdan Fort Bogdan está diciendo yo el año que viene quiero seguir en el Tier 1. Vaya, tres partidos de Bogdan. Vaya, tres partidos del neurocirujano. Renovación para el ruso. Nice, Bogdan. Anotamos en la libreta, chicos. Anotamos. ¿Cómo va tu libreta, perra? Mi libreta va bien, tío, la verdad, ¿eh? Muy, muy bien, sí. Sí, sí. Yo el otro día lo dije. Hacemos libreta en Valencia. Bueno, yo sí quiero este paso, Lexel, pero... Está hecho ya. Pene, pene, quien es el mejor jugador de la selección de Guyana históricamente en su fútbol acuático. Como Navi no meta esa ronda con las ultis que tiene, son la banda del patio, ¿eh? Ya. Y encima, el conestack de tres personas aquí. O sea, es que... Sí, la ulti de Zipan está en A. El Ocaso ha dado a dos. Suyento ha spoteado. Ay, qué listo, qué listo, Grubi. Ay, qué difícil. Nice. Hola. Hola, ¿qué hacen? Cuidado, eh, que la pierden. Qué malos son. Qué cojones estoy viendo. Lo de Navi le mete miedo al del tren de la bruja, ¿eh? Pero... Pero que se ha metido una ulti sin... Y el otro seguía en la de Jor, ¿verdad? Hostia, lo de Navi... La borrada que se ha pegado Navi este año también es guapa, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, fuera coñas. Yo... Si ayer llega... Si ayer no llega tampoco a medio Zerowear y a Jans... Y a Jans igual sí que hubiera hecho playoff, ¿eh? Cuidado, bueno, es que no sé, no sé. Yo lo dije el otro día. En la VCTM hay... Hay un nivel medio bajo. Luego, es verdad que los peaks level que considero que son ahora mismo heretics, fanatic, foot... Y a ver, yo sigo dando el beneficio de la duda, Carmine Corp. Sabes que me sigue pareciendo un buen equipo. O sea, a mí me parecen que esos cuatro equipos de puta madre... El resto... Vamos a pedales un poco todos, ¿eh? Por cierto... O sea, los malos son muy malos. Venga, Rubi, bien aguantado. Cara muy sonriente. Cara muy sonriente. Gracias, Patrick, ¿qué no? Hoy va. Se come la paranoia Zipan que tiene que ascender... Bueno. ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno, Guillermo Juan. Estamos los todos ahí, ¿eh? Buena lectura. ¡Ay, va! El último partido en negativo de Sheidos fue contra Zonati. ¡Oy! ¿Patricio? Se huele el hurqueo, ¿eh? Sí, para que sea que su Jetsu... Pero no la ha pillado. Qué pena. ¡Oh! ¿La ha visto? Estarso creo que la ha visto, ¿eh? Creo que Estarso le ha visto y su Jetsu no. Sí, 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 Estarso la ha visto, ¿eh? Sí, 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 Estarso la ha visto. Te lo juro por Dios. Yo creo que este pick, este pick, yo creo que se lo huele el pick 100%. 100% se lo huele. ¡Qué locura! ¡Estarso! ¡Ahí está! Una cosa, ¿hemos perdido algún clutch en ese partido? Décima ronda, dobles dígitos. Bien, chavales. Para Movistarco y que anota también la ronda de pick. Bien, chavales. Bien, buen mapa, buen partido. ¡7 de ventaja! Es absolutamente maravilloso lo que ha trabajado en este mano a mano. No hay realidad en la que... ¡Vale! ¡Pum, pum! Tienes el spot preferido para poder interceptar el pase que necesitara el riesgo para llegar a la spike. ¡Venga, va, seguimos! ¿Alguien nos podría decir el porcentaje de... de victorias en ronda de pipa que tenemos? No, pero bastante alto. Tiene que ser Rojo 7 de 10 o algo así. O sea... Bogdan 19-6, ¿eh? ¡Ay, Bogdan! ¡No, no, 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 no! Bueno. Te has pegado dos tambombazos. Eh... Ah, bueno, tienen dos series. Mira, vamos, 10-3 y Camo va 6-11, ¿eh? Te voy a decir una cosa de Camo que me sorprende. En los partidos que reventamos no suele performear bien. En los partidos complicados es jugando más, ¿sabes? ¿Y eso es bueno o malo? Ni puta idea, la verdad. O sea... Pero es algo que me he fijado de él. ¡Hoy va, Dios! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Shadow, Pepo? ¿Quién? A ver, no puedes hacer Shadow, ahí, Titán. Shadow a una bala, 6-2 a 2. No. Que se suicide Shadow, que tira una flash y que feiche, que avance el primero. En plan piñata, ¿sabes? En plan señor, en plan dicoye. Shadow tiene la Bulldog. Buena piña. ¿Lipiarán derecha? Bueno. Coisinha. Black. Black. Black, 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 black. Black. Y esto le da alas, ¿eh? Le da... Sí. ...tres bombonas de oxígeno. Black. Es lo que siempre digo en este tipo de situaciones. Es un golpe... La maldición del guatón culiao. ...y se siente tranquilo después de haber ganado las pistolas. De repente... La maldición del Shock Dar. Choque de puñitos. Nice, guys, nice. Y cuidado ahora. Y cuidado ahora. Cuid de mí suele irronda para Navis. Es lo de siempre. Lo de este tío es... Y tiene doble duelista, Uri. Esta historia, Ferra, me la he visto muchas veces ya. O sea... ¿Y qué te parece la historia? La historia... Bro, te voy a decir una cosa totalmente en serio, black, antes de que me respondas. 3 de 5 ganamos. Ahora di lo tuyo. Nos van a hacer un mortadelo y nos vamos a ir calentitos al Xbox. ¡No! ¡No lo compro, no lo compro, no lo compro, no lo compro! Ganamos 3 de 5, no es coña. Pero estoy 100% seguro, ¿eh? Estoy vacilando. Pero 3 de 5, no he estado tan seguro de algo en mi vida. ¿No era de Navis? Ha metido uno Navi, ha metido un parcial de 3 rondas, creo, Navi, y ha pillado timeout barbaro. Yo intento mozarla, la verdad. ¡Espera! Vamos. Ahí va. Sujet, su outlaw. ¡Camito con el operator! ¡Calma! 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 Vale, la cámara de toda la vida, cámara de foul, Shadow pillando info. Bueno, Shadow, igual no tienes que liar tanta info. ¡Ay! Pues era muy buena, ¿eh? Esa es una bala. Ardis que se come el Prowler. Recordamos que es la compra rara de Navi. Jugamos al retake, ¿eh? Ahí está. Me parece perfecto jugar esta ronda de retake. Ahí va. Se ha hosteado. Se mete en el humo, Starsho. ¿Dónde vas, hijo de mi vida? Acaba muriendo a manos de Zipan. 5 para 4. La ronda que se pone de cara para Navi, que quiere plantar a Spike. Lo va a hacer Angel. Si no posiciona... ¡Ay, lo mata! ¡Ay, qué pena! Lo va a retrasar. Pero tiene un minuto de tiempo restante y el site está totalmente dominado. Efectivamente. De momento que esa utilidad no cambia el... Pues media ronda la tiene Sujetzu. Es verdad que tiene un outlaw. Bueno. Hostias. ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Va! ¡Qué bien, tío! ¡Qué buen retake! ¡Qué buenos chaves! Muy bien. Esto es justo lo que cualquier fan de Movistar Koi desearía ver. Movistar Koi que se recupera por su propio P, inclusive cuando ha tenido esta entrada Zipan. En un adelantamiento con los Hachels, en el que sorprendía completamente a She-2, pero después... ¡Uh! ¡Qué transfer! ¿Qué dice? ¿Ha dicho algo de Angel? Tu madre, por si acaso. ¿Ha dicho un poquito de transal que a Angel ha querido lo que era yo? ¿Angel es sueco, no? No, Angel es ucraniano. Es verdad. Pensaba... Cuando nada más lo he dicho pensaba que ibas a decir, pues me la agarras con la mano. Hubiera caído tremendo, ¿eh? Pero podría haber dicho, sí, pero he madurado. ¡Hombre! Yo no, yo todavía no. Yo sigo siendo un desgraciado. Yo sigo siendo un niño rata. ¿Tú como rama, Sergio? Sí. Yo soy más de vergotas que de ver la lluvia. ¡Oh, y ahí, ahí, Starshaw! No, no, pero... Va en rato. O sea, es que me da igual ir 5-11. Lo de estarse en cada partido está completamente desconectado en cada game. Pero bueno, vamos, va. Ahí no ves a clear where you are. ¡Uy, va, Dios! ¡Uy, va, Dios! ¡Uy, va, Dios! Sí, no, Lola Montero es una gran seguidora de Koi. Una locura. ¡Bien, Kruvi! ¡Bien, Kruvi! Es que es Starshaw con la Fade, tío. ¡Uy, va! ¡Hala, hala, hala! Mentira, Kruvi, mentira. ¡Hostia! ¡Bien, Kruvi, bien! ¡Bien, Jose María Bartomeu! Es que esto no toca. ¿Con Dautility le quedaba a Starshaw de Prowler, Soho y demás? No me acuerdo. No. Pero es que han tirado el ojo antes de que cayera, puede ser. ¡Eco! Black. Empieza a sonar la música del Echo Ed en el chat. Bueno, OneWay baiteando. Hace lo propio Angel también. Me da lástima que Camo vaya a 6-15, tío. ¡Qué putada! Es lo que te digo. Habla de inconsistencia. El tío es muy bueno, pero ojalá pudiera dar ese pasito, ¿sabes? Les tiran en el ocaso, chico. ¡Ah, gente, Grubi! Y para la próxima ronda, Ardis tiene la ulti. Y Zipan también. Va a plantar Shao y también va a cargar la suya. ¡Cuidado! Suyetsu que va a tardar en el lurkeo todavía unos 10-15 segundos. ¡Bof! Está con la blowjob banda, Ardis. Mira, tela holdeada que lleva Suyetsu, ¿eh, bro? ¡Sigue en aguas! Sí. Pero porque sabe que vamos a denegar tarde, ¿sabes? Mira, ahora va Suyetsu. Y no es mejor suicidarse en vez de regalar puntos de ulti. Bueno, menos mal que ha matado a todos a Ardis, que ya tenía el viaje interdimensional. ¡Venga, va! ¡Black! ¿Lo decimos ya? Ronda bisagra. ¡Ronda de partido! Fuera bromas, algo ha debido de pasar internamente en Navi, ¿eh? Ahí hay algo que se nos escapa. Encima Angel tirando del carro, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Angel, muy bien. Angel, que tiene... Mira. 35 años, dos hijos, cuatro hipotecas. Y es el mejor. Uno... Ha visto al Prowler también, por lo tanto se... ¡Ay, le ha visto a Camo! No ha visto a Camo. Cuidado, cuidado. Camo no está espoteado, ¿eh? Yo creo que Camo entiende que lo ha visto. ¡No se lo espera, no se lo espera! ¡Y el cohete que no ha matado! ¡No ha matado! Se ha tepeado. Porque era la copia, se ha tepeado. Era la copia esa, además, creo, no lo sé. Bueno, bueno, bueno. No me lo creo. Han pillado también a Rubiño, volviendo cala. Vamos a ver. Solo 6, 2, 1, para 5, a guardar. Que tiene que ir el neurocirujano. ¡Wow! Cerro me están dentro de Jalofrios. Bueno. Y de repente empezó a sonar. Tenemos bebé perrita. Yo, Chad. No sé qué suena para vida, pero he tenido que ser un hijo de la gran puta. En otras vidas hemos debido ser muy malas personas, Black. Bueno, igual en esta. Yo qué sé. También, ¿no? La ventaja en esa defensa. Y da miedo. Da miedo ahora la realidad que estoy viendo en esta última ronda, Ori. Te digo lo que pasó. Angie le dijo a Ardis, ahora ya no eres el rino, eres el ñino. Fue, pegó una cagada, la pillo y se la puso al frente y le dijo, ahora eres el rino de mierda. Sí. Qué locura de bits. Eh, Black. Ahora es el momento de barbas rasadas. Tiene que aparecer. Con un timeout, ¿no? Yo espero que aparezca la Virgen María Ferrai, no Barbar. Se ha TP y se iba para atrás, tu cohete no hacía nada y a partir de ahí caíais cuando empiezas de dominoso. Aquí, ¿ves la jugada? Se ha TPado, bro. Ardis, pero Ardis se tira al teleport y escapa. ¡Poo! Te puedo hacer una pregunta. Dime dos, si quieres. ¿Tú crees que Ibai, en la historia de Instagram, en la que aparece boxeando, se está imaginando todos los partidos que ha visto de Valorant? Hostia, entonces se convierte en Mike Tyson. Porque yo he visto Dark con Ravira, los puñetazos, eh. El tío se ha convertido en Mike Tyson. Ahí se interviene Barbarasadas. Ahí aparece el timeout del señor Barbaras. Que veremos si puede cambiar las cosas de cara a la próxima ronda que vuelvan a tener economía. Que ha dolido el doble porque ha gastado tres definiciones. Vamos a meter esta eco, bro. El timeout tiene que ser clave. Y lo he dicho, Navi es un equipo que ataca mucho mejor de lo que defiende. Ya ha metido cinco rondas desde el ataque. Una de ellas, además, ha sido la segunda, que era la que podía prácticamente sentenciar el mapa, ¿no? La que te ponía con un 11-3. Ay, 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 ay. Sujetu va a jugar Outlaw, bro. Cuidado, eh. Sí, partido mapa muy raro de Camo, eh. Mapa muy raro de Camo, sí. Es una lástima, pero Camito de momento está bastante desactivado en este mapa. 6-17. Lo bueno es que compensará en el Icebox, pero… Todavía pueden trabajarlo. Son tres rondas de ventaja y parece que ya haya perdido el mapa. Sí, sí. Sí, solo porque estamos viendo, claro, que Navi arrasa como viene arrasando en las últimas rondas. Y da miedo, lo sabemos, da miedo. Pero Movistar Koi… Venga, vamos, chavales, va. Tiene una ventaja para poder adaptarse. Si necesita más tiempo, ahí lo tiene. Tiene también el timeout de cara a la próxima ronda. Tiene también el timeout de cara a la próxima ronda. Tiene también el timeout de cara a la próxima ronda. Pero está, por ejemplo, si puede hacer las formas. Bueno, buen intento, buen intento. Angel con el live game, ¿eh? Angel con el live game, ¿eh? 21-14 con el live game. Sí, lo de siempre. Lo de hacer internacionales a la gente, esto se nos da muy bien. Primero Takas, luego Angel. Keiko. Keiko. Nats. Bueno, Nats. Este año sí. Wilders. Fíjate que hemos hablado de los parciales, ¿eh? Sí, sí, el tema de los parciales es duro, ¿eh? ¡Hostias! Bien. Muy bien, Starsito, buen movimiento. Ábrete con dos cojones, di que sí. ¡Bien, bien, 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 bien! Bien, Patricio. ¿Cómo quiere la vandal? ¿Cómo quiere la vandal? Mira, mira, le llama a la vandal. Bueno, a ver, la posibilidad está ahí. Sí que es cierto que es completamente complicado. A ver, si hacen ese movimiento no me parece malo, porque van a coger vandals. El problema es el retake. ¿Por qué juegan Vipers? No entiendo, Vipers es muy buena gente en este mapa. Antes más, porque podías coger la Q y pasarla de medio a HeavenDB. Tiene ulti Shao, tiene ulti Zipan. Vandal para Starsho. ¿La otra? ¿No la coge la otra? Ah, sí, la va a coger ahora de aquí el conector. No, no, no es Vandal, tiene ulti. No, no, no es Vandal, tiene ulti. No, 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 no. Separación cósmica encerrados en el site. Oh, qué bonita esta cámara, ¿eh? Ooooooh. 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 Steven Spielberg. Vale. Dale, Groovy. Doble mocha, doble mocha, doble mocha. Oh. Se abre Zipan mano a mano. ¡Oh, Groovy! ¡Sí! ¡Groovy! ¡Groovy se hacía! Lo ha matado un satchel, bro. Bueno, somos Koi, somos Koi, Black. Somos Koi, somos Koi. Somos Koi, somos Koi. Somos Koi, somos Koi. Somos Koi, somos Koi. Es puro Koi, Black. Es puro Koi, es puro Koi. Es puro Koi, es puro Koi. Chicos, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Lo digo por aquí. Cerremos, por favor, la sección de Valorant, me refiero. Es que, rollo, el juego no quiere que ganemos. ¿Sabes? o sea, da igual que tengamos este roster, que tengamos otro que, bro, se juntan en un roster J Prime, Zined Prime Derke Prime, Pancada Prime y Alfager Prime y una kill en una décima de segundo nos jodería una clasificación me refiero, el juego nos odia vamos a partir de esa base también, o sea, es que todo lo que puede salir mal, sale mal siempre Fimo, mal lío Uf, qué dolor, qué dolor Hoy viene Cabo, dos por dos Es tu momento de brillar Bueno, ha muerto, a manos de Ardis Tres para tres, el pozo de la víbora de niega Somos unos desgraciados, eh, Black La verdad, gente, sé que lo que acabo de decir es obviamente broma No perdemos porque tenemos mala suerte, eh, quiero dejarlo claro Todavía me gusta porque como mínimo dentro de la pelea que está ejerciendo Koi después del timeout, vemos que a Navi le cuesta muchísimo, muchísimo más Yo estoy jodido, Fernando Estás jodido, ¿no? Hashtag humor, Hashtag contenido Esto, esto lo he visto yo en vídeos de una vez en la vida, ¿no? Ya, el típico vídeo de TikTok, ¿no? Ulti de Ardis, limpia todo Pues este retake es muy clave, eh, Black Así que, como mínimo, oye, la presión que venga bienvenida será, llega por la espalda Grubiño, pero se va a encontrar ahora el K El TP, el TP para saltarlo, claro Da igual, se los van a esperar porque se esperan también lo de... Mira, le ha tagado la K Hay dos en screens No tiene estrella, ah, sí, tiene una estrella Chao en la bomba Sí, pero está... Está demasiado agro, eh Hostia, el OneWay Bueno, con OneWay Está plantada para el cielo Bueno, pero el smoke es bueno, eh Está bien, eh Está mal Viven en un country Andan en B, un BW para arriba Tienen el teclado y la alfombrilla que no te desgasta la manga Tienen los monitores esos que no te caen y no te dropean los FPS Bueno, Black Dime algo bonito, porfa, Black Lo necesito Qué gran culo tiene, Ferra Muchas gracias Eso es un pacto Tienes un culo Es el culo del OVCT ¿Qué dice? Qué animal Joder, no te voy a decir mentiras Si tiene algo bonito que sea verdad Eso es un facto, sí Claro, tío Recuerdo a la audiencia que hemos dormido en la misma habitación Sí, sí, sí De hecho, está la famosa foto La famosa foto de... Me deja temblando y se pone a jugar al Valorant Ahí está Todos son iguales Todos son iguales A ver esta rondita ¿Qué tal? Tenemos compra, ¿eh? Agro Hemos hecho agro en garaje Tiene toda la info groovy Brawler ¿Qué? Lo limpia Pues sí Le ha limpiado Y encima se ha spoteado la Viper porque es el que ha disparado O sea, saben que ahí hay dos Y al saber que ahí hay dos van a reaccionar ellos en A Ay, Camito Ay, Camito Camo no es mala, ¿eh? ¡Oh! Ahí va No, la pío, la pío Oiga, es uneado ¡Bien! ¡Bien! Buena ulti de Shadow para delayar 20 segundos Eh, vale Vale, vale Bien La ronda 1.6 El Shadow ¡Oh, que lo hace más! Bueno Hay dos en el side Ya está, ya está No pique ahí, no pique ahí No pique ahí No pique ahí ¡Ah, está bien! ¡Venga, una más! Una más, una más, una más Escapa Sujetzu La ronda que va a ser para Movistar Koi 10 a 12 en el marcador Sujetzu que tampoco guardará Va a ser el primero de los dos puntos de mapa que va a disponer Movistar Koi Maravillosa la reacción de parte de un Shadow que al fin y al cabo no se le veía en primer plano Hostia, Black ¿Ya ha subido el clip a Twitter y todo? ¿Cómo ocurras, no? Yo siempre Coño Y ya estoy haciendo preparo de TikTok Solo pido una más Como dice este dicho griego Una más ¿Cómo? Es de Navi, ¿no? Ah, vale Para hablar y poder anotar Dos rondas Que salvarían su mapa de elección Time of the Nato es vincere Movistar Koi Tiene compra Tiene doble definitiva Starshow Que en función de cómo vaya la ronda Podría tener también su definitiva Sí En el lado opuesto Podría haber hasta tres también Black Black ¿Qué te dice el corazón? Que para amar hay que sufrir, Ferro Eso es una muy buena lección de vida Tanto Starshow en la Camo Que pueden ser esenciales en ese sentido Pero claro Del otro lado También tienes mucho poderío ¿A ti qué te dice el corazón, Ferro? El corazón me dice que Grubiño se va a hacer un 4K Tenemos ulti de Camo Tienen ulti de Zipan Que la tiene desde Si se hace tres o cuatro rondas ¿Lo van a hacer? ¿Agresivas tú un cerratelones? No, con el OneWay no lo pueden hacer ¿Pero por qué van a hacer eso Con un puto OneWay que no ve nada? Vale ¡Sí! Y ya no tienes, Bowkers Bien agafado, Black Bien agafado Hostia, reacción Qué bien, Camo Listo ¡Bien! Bien, Camo, joder Ya está, Camo, va ¡Bien! ¡Bien! Vale Bien, chavales, bien Vaya caritas Tienen los de Navi ¡Bien! Los de Navi están diciendo ¡No hemos perdido! ¡Bien! ¡Bien, chavales, va! ¡Venga! Ferra, si me permites Te dejo tanquear esto Voy a hablar con los de Navi